Ronald Koeman podría tener los días contados en el FC Barcelona si no cambian los resultados y la imagen del equipo. Joan Laporta terminó muy enfadado tras el encuentro ante el Bayern de Múnich porque no le gustó la imagen que dio el FC Barcelona. Por ello, tras el partido se reunió con Alemán y con Juste para analizar lo ocurrido. Todos sabemos que la plantilla azulgrana es corta y más con la ausencia de Leo Messi, pero para Laporta la gran parte de culpa la tiene el técnico neerlandés. No le gustó cómo terminó el equipo la pasada temporada y tampoco le gusta cómo ha comenzado esta. Para el presidente del Barça, el conjunto azulgrana salió como un equipo pequeño en su estreno en la Champions ante el Bayern, con un sistema de juego muy defensivo y, aun así, el conjunto alemán marcó tres tantos y dejó la sensación que podrían haber sido unos cuantos más. Tras la mala imagen del equipo ante el Bayern de Múnich, Joan Laporta ha querido mandar este mensaje a la afición culer. Hola, culers. Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres. Us he de dir que el que està passant és un dels escenaris que contemplàvem. I us demano paciència. Us demano paciència i que seguiu donant suport a l'equip. I també us demano confiança. Confiança en els que estem dirigint el club. Necessitem aquest marge de confiança i no tinguéu cap dubte. Ho arreglarem. Moltes gràcies i visca Barça. En els últims dies, Joan Laporta ha defendido en molts medios de comunicació a Ronald Koeman i, per això, resultaria un poco estrany prescindir ara del neerlandès. Això sí, la paciència es agota i, per això, esperara a els tres próximos partits per veure si hi ha un canvi en el equip. Granada, Cádiz y Levante son los próximos encuentros que tendrá el FC Barcelona en tan solo una semana. Tres partidos que, a priori, el Barça tiene que ganar sin problema. De no ser así, Ronald Koeman podría tener pie y medio fuera del conjunto azulgrana. Gràcies. Baraçó. Gràcies. Szнаial. Gràcies. � a Gràcies. Gràcies. Gracias.